Así es, realmente es un gran orgullo, una tremenda emoción, me parece, lo que hemos sentido todos. La primera orquesta del país que pone su protocolo en funcionamiento para que toque la orquesta, para que actúe. Ustedes saben que Mendoza, y así lo anunciaba un poco el gobernador Suárez, este equilibrio general que ha tenido la provincia de Mendoza de equilibrar la salud, no solo del coronavirus, sino nuestra salud integral. Y la verdad es que volver al teatro, volver a emocionarse, no solamente significa mucho empleo para muchos artistas, sino también esta posibilidad, en definitiva, nuestra salud integral para cada uno de los mendocinos y las mendocinas. ¿Y qué parte se va a tocar? Así que, justamente hoy comienzan los ensayos, y contarles que además estos ensayos responden a algo realmente genial. Ustedes saben que este año se conmemora a nivel mundial los 100 años de Piazzolla, y por eso la orquesta ha querido iniciar su año con tres conciertos homenajes, que van a tener lugar dos viernes siguientes y el 11 de marzo, que es propiamente el día que se cumplen los 100 años de Piazzolla, a quien ya estamos además adheridos para poder mostrarnos al mundo con esta orquesta fantástica. ¿Estos viernes siguientes a Carnaval? Sí, 19 y 26 de febrero, y el 11 de marzo son los conciertos, están las entradas a la venta, y también aprovecho para hacerles un adelanto, que es que si las condiciones sanitarias lo permiten, Mendoza va a tener su Festival de Música Clásica por los Caminos del Vino, estamos trabajando en protocolos muy estrictos para que así puedan serlo, estamos trabajando justamente también con la Fundación Piazzolla en ese sentido, pero bueno, confirmarles que estamos trabajando y ojalá podamos, tanto para los mendocinos, para los turistas y para nuestros artistas, tener nuestra Música Clásica por los Caminos del Vino en Semana Santa.